Música Quienes transitaban por el anillo periférico tuvieron serias complicaciones y es que un grupo de estudiantes bloquearon este punto en demanda de maestros Música 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 A solo días de haber iniciado el ciclo lectivo 2017, de esta manera estudiantes de la escuela Rafael Mauricio bloquearon el anillo periférico en dirección al centro de la ciudad para exigir al ministerio de educación, les asigne cinco docentes Lo que estamos exigiendo son cinco maestros, verdad, para la escuela Mixer Rafael Mauricio número 23 que está situada aquí en el Amparo 1, es todo lo que estamos pidiendo, por eso se lleva a cabo esta manifestación porque ya agotamos recursos, ya fuimos al ministerio de educación y todo, y no nos han querido escuchar desde el 2015 Aproximadamente 150 estudiantes son los afectados ante la falta de maestros, quienes con carteles apoyan la exigencia Maestros ¿Y por qué? Porque no tenemos, si el director se está haciendo cargo de tres clases y otra maestra tres aulas ¿Cómo les afecta a ustedes como estudiantes? Pues el no estar recibiendo clases en esta mañana, sino que estar exponiéndose acá Pues no estudiamos normalmente cuando hay una maestra El tránsito vehicular se complicó por varios minutos y tras llegar a un acuerdo con agentes de la Policía Nacional Civil se retiraron, no sin antes advertir que dan de plazo hasta el próximo lunes para resolver el problema De lo contrario, de nuevo realizarán bloqueos, en tanto el centro educativo permanecerá cerrado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!